Bo, te he desenfocado ya, empezamos mal Chicos, chicas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal El título del vídeo no es un clickbait, ¿vale? Es lo primero que quería aclarar No es un clickbait, no es una cosa que yo he puesto para... ¡Oh, tal! No, no, es real Real, grabando un vídeo en el local de Tío Josecho Han pasado una serie de cosas Y tengo unas pruebas que os voy a enseñar aquí a todos para que flipéis Tío Josecho no sabe nada de esto Es que ni se lo he dicho Por no preocuparle al hombre Pero antes que nada, ya lo sabes Lo de siempre que tengo que decir No lo voy a decir yo, lo voy a decir la canción Suscríbete y déjame un like Si no te mola, pues déjame un like Perfecto, bien dicho En el local de Tío Josecho Aquí estoy preparando las pastillas para esta noche y para mañana Todo lo que pasa no es demasiado normal Ya de por sí, ¿vale? Esto ya lo sabemos Porque tomo uno a la mañana, cero a mediodía y uno a la noche Muy bueno, tío, eso no sabía yo Eres la hostia Es lo que hay El día a día Las cosas que pasan allí Voy a ponernos en el váter A ver si hace como ambientador Y entonces, esto es natural, natural Membrillos de Palencia Venga Aquí está todo bien organizado Y muy porfeno Esto era simplemente para que vieseis Que ya las cosas que pasan allí Normales, normales no son Son cosas que se salen de lo cotidiano Y mucha gente que me ve me dice Oye, todo esto que hay ahí es verdad Es todo verdad Membrillos y medicina ¿De dónde sale la medicina? Del membrillo No, de la fruta y los verdes Tan verdad como que yo estoy aquí Uy, ya me he dado súper fuerte Claro, no me acuerdo que estoy muy cachas Y me arranco la cara, ¿sabes? Allí pasan cosas raras Que no todos las sabéis Ni las habéis visto Aquí os voy a poner un ejemplo Con un vídeo Que no ha salido Y no lo habéis visto Pero aquí os lo enseño ¿Qué tiempo va a hacer en Palencia Esta próxima semana? Pues mira Empezamos por Hitero Seco Y en Hitero Seco Estaba madrugada A caer de una dada Bastante importante Pero ojo No ha llegado ni a Bahillo Ni a Bárcena de Camp Bueno A Bárcena no ha llegado Porque hay un puente Ha llegado un puente Y no ha podido pasar Ellos querían ser hombres del tiempo Yo, bueno Cuando en Palencia El Grajo vuela abajo Va a hacer un frío De carajo Muy bien Y todo esto ha sido El tiempo Hasta la próxima semana A mí me encanta Hacerlos felices De todas maneras Nos ha dicho el pastor De Carrión de los Condes Que va a hacer lo que es esto O sea Que no lo hacéis casual Ni el Grajo Ni los cojones De puto Grajo Venga va Venga Venga Para adelante Para adelante Que el vídeo tiene que El vídeo tiene que Avanzar Chicos Previsión para mañana Pues mañana van a caer Sí Bastante frío Chuzos de punta El local de Tío Josecho Es un sitio singular Y sin par Raro me parece Que no haya pasado Nada realmente Paranormal antes Porque prácticamente Todos los objetos Que hay allí Todos los ha traído A algún lado Aquí el 80% Por no decir todo O sea Mi padre lo ha traído De la calle O que se lo han regalado Que se han encontrado La basura Muchos de estos objetos Que tiene allí Deberían estar En el puto museo De los Warren Este ventilador Es de un sitio Donde hay mucha enfermedad De una ambulatoria Venida Vete tú a saber Este cuadro Viene de la casa De un señor que murió También te digo Que en ese local Hay tantos estímulos Que se te aparece un fantasma Y no te das ni cuenta Porque es que no te fijas Hay demasiadas cosas En donde la galleta Guillén También no te digo nada Un buen día Después de grabar El mundo josecho Me vengo a casa Empiezo a montar el vídeo Y me doy cuenta Que en un plano Se cuela una voz Una voz que no era de josecho Y no era de josean Y desde luego no era mía Porque yo cuando grabo Chitón Y allí no había nadie más Ahora Ahora Más Ahora os voy a poner El plano entero Y vais a ver Cuando se pone la imagen En blanco y negro Es la voz esa que se cuela No tengo muy claro Qué es lo que dice Dejadme en comentarios Qué es lo que pensáis Que dice la voz Vamos allá Lo habéis escuchado No le quise dar importancia Sigo montando el vídeo Y en ese mismo vídeo Llega otro momento En el que se cuela Otra voz Otra voz Diferente a la primera Pero que tampoco No era de josecho No era de josean Y desde luego No era mía Ostras Que hablando de ventiladores No está olvidado este No está olvidado este Está olvidado este Está olvidado este De USB Este se mete aquí No sé qué pensáis Dejadme en comentarios Qué es lo que habéis escuchado Qué os parece que dice la primera Y qué os parece que dice la segunda A mí me parece que la primera Dice una cosa Que yo entiendo bastante clara No la voy a decir Porque no os quiero condicionar Pero dejadme en comentarios Por favor Porque me parece muy interesante Otra cosa es saber Qué le parece a mi tío Josecho Lo mismo ya está llamando A un exorcista ¿Sabes? Vete a saber Porque este hombre Allí hay misterio Te lo digo yo Misterio del bueno ¡A tope, joder! ¡Vamos! La patata ¿Por qué no tiene rabito? Es que estamos sin vivir ¿Por qué no tiene rabito? ¡A tope, joder! ¡A tope, joder! ¡A tope, joder! ¡A tope, joder!